Una treintena de mujeres que trabajan en los centros de atención infantil del Ayuntamiento de Mérida interceptaron al alcalde Renan Barrera Concha a su llegada al zoológico Animaya para pedirle su intervención para que les paguen salarios atrasados. El alcalde escuchó los reclamos, llamó a un funcionario administrativo y le pidió que gestionara que hoy mismo le saldaran los adeudos. El pago está demorado por trámites administrativos y afecta a unos 800 trabajadores de contrato. Escuchemos los reclamos. La información y las imágenes son de Joaquín Chan Camal. Escuchemos los reclamos.